En el vídeo de hoy vamos a estudiar el problema del conjunto de primos relativos. Dos números enteros positivos, en fin, también los negativos, pero vamos a restringirnos a los positivos, son primos relativos si no tienen ningún factor primo común. Es decir, el único divisor común que tienen sería el número 1. Bien, y la función que tenemos que definir, la función primos relativos, coge una lista de primos y va a devolver verdadero, si son primos entre sí, si son primos relativos, cualquier pareja de números de la lista. Por ejemplo, 6 y 35, como los dos son primos, ¿verdad? 6 y 27, no porque se pueden dividir por 3, tiene un divisor común distinto de 1. El 2 con el 3 es primo, 2 con el 4, no, hay una pareja que no son primos, por tanto, da falso. El 6 y el 35 son primos, el 6 y el 11 son primos, el 35 y el 11 son primos, por tanto, esta lista es una lista de números primos relativos. Todos, cualquier pareja de primos, cualquier pareja de números de la lista, son primos entre sí. Bueno, pues vamos a ver cómo se puede definir. Y como siempre, pues vamos a estudiar distintas definiciones. Bien, la primera definición vamos a usar recursión, es decir, recursión sobre la lista y, bueno, pues consideraremos dos casos. O bien la lista vacía, de momento la dejo indefinida, o bien la lista tiene un primer elemento y un resto. Y también la dejo indefinida. En el primer caso, si la lista no tiene ningún elemento, todas las parejas, que en este caso son ninguna, son primos relativos. Así que en este caso, verdad. Y en el caso de que tenga un primer elemento y un resto, ¿qué es lo que se tiene que cumplir? Pues que el primer elemento tiene que ser primos relativos con todos los del resto. Es decir, se tiene que cumplir la conjunción de que son primos relativos. Como voy a poner distintas definiciones, voy a poner uno, voy a dar una distinta definición de son primos relativos. Entonces, tienen que ser primos relativos el x con el y, donde y es cualquier elemento de x. Bueno, con eso garantizo de que el x va a ser primos relativos con todos los de x. Pero además, y aquí es donde interviene la recursión, tienen que ser primos relativos los elementos del resto, del x. Bien, pues vemos que nos dice que falta la definición de son primos relativos. Bueno, pues vamos a definir cuándo dos números, cuándo dos números son primos relativos. Me dan un número, en fin, lo estoy haciendo con enteros pequeños, enteros, y me tiene que devolver un booleano. Bien, ¿qué quiere decir que sean primos relativos? Pues si vamos a la definición, es el momento de darme cuenta de que aquí hay una rata, que no tiene ningún factor primo en común. Es decir, que la intersección de los divisores primos tiene que ser la lista vacía. Bueno, vamos a hacer la definición traduciendo literalmente lo que acabo de decir. Van a ser el x y el y. Si no hay ninguno, es decir, si es la lista vacía, la intersección de los divisores primos, divisores primos de x, y la intersección con los divisores primos de x. Bueno, y ahora me dice que falta la definición de divisores primos y también falta la de intersección. ¿Veis? Mira que cuando ponga divisores primos de un número entero, coge un número entero y me va a devolver la lista de los números enteros que son sus divisores primos. Otra vez. Bueno, mirad que en este momento, digo, esta está indefinida. Pero me dice aquí que la función intersección no está porque no se importa del preludio. Bueno, hay que importar de la librería data.list la función intersección. Bueno, esto ya ha desaparecido. Y nos queda por definir qué son los divisores primos de un número. Bueno, los divisores primos vamos a definirlo. Si el número es el 1, el 1 no tiene ningún divisor primo en la lista vacía. En fin, los números primos empiezan en el 2. El 1 no es primo. ¿Y quiénes son los divisores primos? Los divisores primos de un número x. Bueno, ¿cómo lo podemos calcular? Pues, por un lado, calculo el menor divisor primo. Lo calculo. El menor divisor primo de x y se lo asigno a una variable. Y. Pues ese va a ser el primero de los divisores primos. Claro, es el menor. Y después, ¿qué? Pues, después vendrán los divisores primos de x dividido por y. Bueno, falta por definir quién es menor divisor primo. Vamos a hacerlo. Menor divisor primo coge un número entero y me va a devolver un número entero. ¿Y quién es ese menor divisor primo? Bueno, pues el menor divisor primo de x es digamos, el primer elemento de la lista de los números y donde y es un número a partir de 2 y que y sea un divisor de x es decir, que el resto de dividir x entre y el resto tiene que ser cero. Bueno, aquí falta like. Bien, pues ya tenemos la primera definición. Ya hemos hecho hemos ido descomponiendo funciones parciales hasta que al final tenemos la definición de la definición completa. Bueno, pues vamos a ver que los ejemplos que nos han dado se cumplen. Veamos, primer ejemplo el 635 bueno, esto tiene que dar un, pero claro, poniendo que es la primera definición, el 627 pues nos tiene que dar falso y de la misma forma pues podemos seguir comprobando y todos los ejemplos se cumplen. bien, esta primera definición que es por recursión y la función auxiliar es calculándolo sin más podemos modificarla. Bueno, vamos a ver primera modificación. me voy a fijar en la función principal la primera condición esta de aquí lo que acabo de subrayar que el primer elemento es primo con todo lo restante lo hemos definido usando una lista de comprensión podemos usar orden superior en lugar de comprensión pues sí entonces vamos a ver la primera definición cambio el 1 por el 2 y lo que digo es en lugar de comprensión voy a usar la definición de primo relativo la dejo primo relativo 1 pero ¿eso qué quiere decir? que para todos los elementos de la lista se cumple para todos los elementos de la lista xs entonces eso de todos los elementos para todos los elementos de la lista xs se cumple que es primo relativo con x bueno ya vemos que la escritura es un poco más compacta y por lo demás nada más lo único que hemos hecho ha sido cambiar comprensión por recursión pero bueno es el momento también ya que tenemos dos definiciones comprobar que las definiciones son equivalentes bueno y la equivalencia es la función primo relativo pero para hacerla para enunciar la propiedad yo lo que voy a coger es una lista de números positivos entonces una lista de números positivos de enteros positivos y eso me va a devolver un boleano bien y aquí lo que voy a coger es una lista la lista x estos son de los positivos entonces me tengo que quedar con los números es decir porque la lista son positivos x entonces será positivo 3 positivo 9 positivo pero me quedo que tengo que dar con el número en sí bien esto lo podemos hacer aplicando la función que me da el número positivo de positivo 3 me da el 3 bueno pues esa es la función que es positivo pero se lo quiero positivo pero se lo quiero aplicar no a un número sino a una lista de números pero por eso lo que uso es el dólar entre llaves a x bien y estos son los números y así bueno pues esta es la lista de los números positivos y ahora ¿qué es lo que quiero comprobar? quiero comprobar que esa lista con la primera definición esos números van a ser primos relativos y solo así lo es con la segunda definición y es no x bien vamos a ver que aquí hay un aviso y el aviso es que el constructor positivo no lo tenemos ¿por qué no lo tenemos? porque aún porque ese está en la librería de quiz bueno pues no importa ya la librería y vamos a hacer la comprobación we check la propiedad falta un acá la propiedad de primos relativos bien lo hemos comprobado y las dos definiciones son equivalentes bien ya hemos dicho que la diferencia era muy pequeña es decir que lo único que hemos hecho ha sido cambiar comprensión por recursión pero lo que es el núcleo de la definición no lo hemos tocado el núcleo que es cómo comprobamos si dos números si los dos números que nos dan son primos relativos y ahí es donde está el donde va a estar el cuello de botella que afecta a la eficiencia cómo podemos definir de qué otra forma podemos definir si dos números son primos relativos hombre aquí yo estoy usando los divisores primos y los estoy definiendo pero hay una librería una librería que es la librería de los números primos que me puede dar la voy a importar importar la librería data numbe primo bueno y en esa librería hay una función que prime factor en fin ya que la he importado mira hay una función prime factor que le doy un número y que me devuelve bueno pues me devuelve la lista de los divisores primos lista esto sería dos al cubo que es ocho por cinco cuarenta cuarenta por tres ciento veinte bueno pues esa es la lista de los factores primos es lo mismo que lo que hemos hecho aquí esta función es lo mismo que lo que hemos hecho aquí de divisores primos si yo digo divisores primos de ciento veinte pues me da la misma lista es decir que es una definición en la librería de la función divisores primos por tanto ya lo que podemos hacer esto va a ser nuestra tercera definición cambiar divisores primos por prime factor bien pues eso será nuestra esa será nuestra tercera definición bueno escape voy a cambiar el uno por el tres bien bien y en la tercera definición bueno aquí además le puedo dejar voy a hacer una mezcla de las dos les voy a dejar la segunda que era todos son primos relativos de aquí dejo esta que es un poquito más corta que la primera bueno y ahora lo que estaba diciendo es que aquí en lugar de divisores primos voy a poner primer factor y aquí lo mismo aquí en lugar de divisores primos prime factor bueno y vamos a comprobar lo primero bueno primero que se carga no hay problema sintástico y segundo que sigue siendo equivalente bueno entonces aquí como ya vamos a comparar más de una pues cojo la primera primo relativo tiene que ser igual a primo relativo con la segunda y primo relativo con la tercera bien vamos a comprobar que las tres definiciones son equivalentes bien ha pasado el test y son equivalentes bien vamos a ver ahora otra cuestión que aparte de la equivalencia la eficiencia vamos a fijarnos en la eficiencia qué función será más eficiente la primera qué definición será más eficiente la primera o la segunda bueno para hacer la eficiencia voy a usar en fin porque si no si lo dejo que lo genere aleatoriamente cojo una lista bueno pues fácilmente no van a ser primos relativos yo que sé salen dos pares y se acabó y si los pares salen en los primeros lugares no va a hacer mucho cálculo entonces voy a usar otra función la función una función de la misma librería de la librería primo que lo que hace es que me genera los primos yo le digo dame quiénes son los 10 primeros números primos bueno pues ya me ha dado quien me dice los 10 pues le digo dime quiénes son los 100 primeros números primos pues ya lo tengo o dime quiénes son los 120 primeros números primos venga ahí lo tengo ya bueno pues ya tengo los 100 pues vamos a activar las estadísticas y vamos a calcular primos si son primos relativos con la primera definición los 120 primeros números primos claro y si son primos por supuesto que van a ser primos relativos lo pongo simplemente lo pongo simplemente para ver el tiempo que tarda las tres definiciones la primera está tardando 2.12 lo voy a repetir 2.17 bueno así que la primera definición ya lo voy a coger el menor de los tiempos pues se va a los 2 segundos la segunda definición bueno en principio no debe de diferenciarse mucho porque al fin de cuentas lo que hemos cambiado es lista de comprensión por orden superior pero los cálculos son casi los mismos vamos poco a poco se diferencia de 2.17 a 2.16 bueno lo dejo aquí la mejor siempre elijo la mejor bien y la tercera aquí estaba la segunda la tercera en la tercera que he cambiado de la segunda a la tercera he cambiado en lugar de primo relativo calculado con el de la librería se notará el tiempo pues vamos a verlo primo relativo con la tercera estaba en 2 segundos vamos a ver con la tercera que pasa 0.09 es decir hemos hemos mejorado muchísimo de 2 segundos a 9 centésimas bueno aquí está y la moraleja muchas veces es no reinventar la rueda es decir si hay una función que calcula normalmente esa función está optimizada es una buena heurística usarla usar las funciones en lugar de reinventar la rueda bueno se reinventa la rueda muchas veces para para ver cómo están hechas las cosas pero bueno seguimos esta función es buena pero qué pasa si en lugar de 100 primos le digo yo que sé 600 primos en lugar de 2 600 bueno ya no es tan buena ya le está costando ya le ha costado en fin ha perdido también tiempo en general primo después una vez que lo genera lo deja bueno 302 está en 3 segundos la pregunta ¿podremos reducir esos 3 segundos a décimas de segundo? bien ¿cómo podemos reducir estos tiempos? es decir estos 3 segundos para hacerlo mucho mejor hacerlo en menos de un segundo en centésima bueno ¿cómo lo podemos hacer? bien vamos a ver cogemos partimos de la cuarta definición perdón de la tercera definición cambio el 3 por el 4 bien y lo que voy a cambiar es la definición de comprobar cuando dos números son primos entre sí ¿cómo lo puedo hacer? sin necesidad de calcular los factores primos pues vengo al enunciado y lo leo dice cuando su único divisor común es el 1 es decir si el único divisor común es el 1 el máximo común divisor son primos relativos si el máximo común divisor de x y y es 1 ¿vale? esa es otra forma de decir que son primos relativos bien vamos a comprobar primero que esa definición es equivalente y aquí hemos usado una propiedad esencialmente matemática vamos a ver que la cuarta es equivalente a las tres anteriores vamos a comprobarlo siguen siendo y vamos a el punto interesante vamos a ver la cuarta cuánto tiempo tarda en resolver el problema de los 600 números primos con la cuarta lo teníamos que estaba en tres segundos y con la cuarta 0,13 lo repetimos 0,14 es decir que de tres segundos lo hemos bajado a 0 13 segundos y además la definición vamos a ver vamos a comparar las cuatro definiciones que tenemos la primera era muy larga porque lo habíamos definido todo la segunda usamos en la segunda usamos orden superior en lugar de en lugar de lista de comprensión mejoramos un poco en la tercera usamos los factores primos de la librería de primos y en la cuarta lo que hemos utilizado es simplemente el máximo común divisor si comparamos las dos la cuarta con la primera bueno pues es mucho más corta mucho más eficiente y con eso terminamos la presentación de este ejercicio y eso es todo por ahora vamos a ver